Hola androides, ¿cómo estáis? Hoy os traigo 5 aplicaciones para mejorar las funcionalidades de vuestro dispositivo. Veréis que son aplicaciones que asimilan mucho el aspecto de Android 4.2 Jelly Bean. Empecemos por una que sorprendentemente no necesita el root y modifica nuestra barra de notificaciones. Si la bajamos por el medio o por la izquierda, como veis nos trae a nuestra barra normal. Pero si lo hacemos desde la derecha nos aparece una nueva barra de notificaciones prácticamente de la nada. Esta es una aplicación que se llama Antec Quick Settings. En este caso yo me he comprado la prueba aunque no hace falta. Aquí como veis es el mismo aspecto que Android 4.2 y podemos agregarle más ajustes para configurar rápidamente nuestro dispositivo. Pero no se limita a ello, también podemos por ejemplo escoger atajos para las aplicaciones que más usamos o contactos para llamarlos más directamente. Entonces si le damos aquí y cambiar panel desplegable veremos esta parte azul que nos dice cuál es la zona que si bajamos desde ella nos aparece este nuevo panel de control. Podemos por ejemplo como veis seleccionar el tamaño y su posición que yo recomiendo a la derecha ya que pues digamos que en Android 4.2 está a la derecha. Y le damos al tick y ya al salir aquí se nos tendría con el nuevo tamaño y las configuraciones que nosotros queramos. Una aplicación realmente interesante y que le añade una muy buena funcionalidad a vuestro teléfono independientemente de que versión de Android sea. Continuemos con Toucher. Toucher es una aplicación que una vez la activamos nos hace aparecer un punto, esta bola como veis en nuestra pantalla. Y se mantendrá aquí siempre independientemente de donde estemos. Si nos molesta un poco la podemos mover a donde más nos parezca, aunque tendrá que estar a un borde. Entonces una vez hacemos clic en ella se nos abre uno de los tres temas que hay disponibles. Este es el que menos me gusta que es como un Windows Phone, pero que veréis que los tres temas no tienen nada que ver entre ellos. Así que solo que uno os guste y pues ya es una buena aplicación. Bueno, en este tema tenemos aquí lo que es un poco el reloj, un acceso directo a la galería, el tiempo en nuestra ciudad y algunas aplicaciones que podemos escoger. Y si tiramos para atrás se va. Si accedemos a lo que es la aplicación, aquí le damos a Send Settings y podemos cambiar el tema. El que trae por defecto, que es el que ahora os enseño, es este. Al hacer clic se nos abre esto y aquí tenemos la opción para hacer el botón de Home, que como veis no lo he pulsado, para bloquear nuestro teléfono. Aquí podemos escoger ocho aplicaciones favoritas para abrirlas directamente y en Switch tenemos la opción para cambiar rápidamente ocho configuraciones de nuestro teléfono. Finalmente, el último tema, que es el que a mí más me gusta, es uno que es como una barra de notificaciones, que una vez la abre, como veis si tiramos para atrás hace este efecto. Si la abrimos, ahí también baja. Es como una nueva barra de notificaciones que se abre pulsando el botón, aquí nos dice la hora, el tiempo en nuestra ciudad, Barcelona. Aquí nuestros eventos próximos, nuestros contactos favoritos y llamadas pérdidas. Y aquí algunos ajustes directos, como veis, para cambiar algunas configuraciones, lo mismo. Y aquí también algunas aplicaciones favoritas que podemos escoger. Lo bueno es que si lo tiramos para la derecha y le damos a más, podemos escoger todo en este tema, es decir, es muy configurable. Lo mismo con todas estas, incluso podemos desde aquí añadir eventos a nuestro calendario, lo cual está bastante bien. Estos son básicamente los tres temas de Toucher, que realmente es una aplicación que está bastante bien. Y decís, hostia, es que esta bola me molesta un poco. Mantenéis pulsada y se alarga, así de sencillo. Por lo cual es una aplicación que realmente os recomiendo, ya que vale mucho la pena. Continuemos con Dialer One. Dialer One es una aplicación que lo que hace es, digamos, añadir una nueva aplicación del teléfono a nuestro Android. Es igual que la de Android puro. Por ejemplo, aquí podemos marcar cualquier teléfono, como veis el teclado es del mismo estilo. Y si le damos aquí a llamar, nos trae a la aplicación por defecto. Y llama pues normalmente, y si le damos a cerrar llamada, nos trae de vuelta a la aplicación esta. Lo más interesante es que si vamos aquí al menú, que como veis también es estilo Holo, tenemos nuestros contactos favoritos, todos los contactos, los tipos de llamadas, perdidas y demás. Y lo más interesante es que podemos configurar nuestros contactos por grupos, pues para tenerlo todo bastante más organizado. Para mí es una aplicación que es mucho mejor que la que traen la mayoría de Androids por defecto. Continuemos con una aplicación de personalización de Android, pues es para todas las versiones de Android, obviamente, pero simula Android 4.2. Y son estos dos widgets. De hecho, es la misma aplicación que se llama ClockNow. Como veis, trae por defecto dos widgets. Uno que nos dice la hora, la batería y un elemento que podemos escoger, por ejemplo el Wi-Fi o el día que estamos del mes y demás. Y otro que es puramente para configuraciones, para Toggers. Simplemente mantenemos pulsado, le damos a Widgets y aquí como veis ClockNow. Apenas tiene 100 descargas en la tienda, es muy nueva y os recomiendo que la probéis. Así que por ejemplo le damos a Toggers, que es el que tiene todos los ajustes. Y seleccionamos por ejemplo el Wi-Fi y el Bluetooth, por decir algo. Y le damos a aceptar. Y aquí ya se nos carga. Y dependiendo de nuestro launcher, lo podemos redimensionar para que quede bastante bien. Y el resultado final, como veis, da el pego perfectamente. Obviamente funciona, ahora como veis acabo de apagar el Wi-Fi. Y la verdad es que realmente es bastante buena. Acabemos con una aplicación para usuarios root. Que si no lo eres, pues te recomiendo que te lo hagas ya. Entonces, esta aplicación se llama Notifications Off. Y lo que hace básicamente es escoger qué aplicaciones pueden y cuáles no pueden enviar notificaciones a nuestra barra de notificaciones. Quizás a vos os gusta un juego, pero por la mañana tenéis tres notificaciones de este juego que te molestan. O aplicaciones que mandan notificaciones sin saber por qué. Simplemente vamos a la aplicación que no queremos que nos mande ninguna notificación. Por ejemplo, yo que sé... A ver, a ver, a ver... El ClockNow, que en este caso no lo hace, pero bueno. Le damos y así salimos. Ya nos ahorramos todas las notificaciones que nos puede mandar esta aplicación sin nuestro consentimiento. Hasta aquí rápidamente las cinco aplicaciones de hoy, Androides. Que espero que les hayan gustado muchísimo. Y si es así, creéis un buen like a este vídeo. Para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides. ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid. Gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel. No dudes en agregar la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última. Hasta la próxima, Androides.